en esta ocasión vamos a ver cómo cambiar de administrador en windows 10 por ejemplo en estos momentos el usuario administrador actual de esta pc es este usuario que están viendo en pantalla cuyo nombre es javier pero lo que vamos a hacer en estos momentos es que este usuario deje de ser el administrador y el nuevo usuario que va a ser el administrador va a ser esta otra cuenta cuyo nombre es júpiter vamos a hacer que este usuario sea el nuevo administrador como lo hacemos sencillo para ello el primer paso es iniciar sesión en el usuario actual que es el administrador por lo que voy a iniciar sesión en este usuario que dice javier que es el administrador actual de mi pc una vez que ya hemos iniciado sesión en la cuenta del administrador actual de nuestra pc vamos a dar un clic en el botón del menú de inicio y luego vamos a seleccionar este icono que dice configuración en la nueva ventana de configuración vamos a seleccionar esta opción que dice cuentas dentro de cuentas aquí podemos ver que este usuario es el administrador actual de esta pc ahora del lado izquierdo en estas opciones que aparecen vamos a seleccionar esta opción que dice familia y otros usuarios al seleccionar la vemos que se abren todas estas opciones nos vamos a ubicar en el bloque que dice otros usuarios y aquí podemos ver que está una lista con las cuentas que tenemos creadas en nuestra pc ahora aquí lo que vamos a hacer es ubicar la cuenta del usuario que queremos que sea el nuevo administrador en mi caso es este usuario cuyo nombre es júpiter le vamos a dar un clic a la cuenta y luego en este botón que dice cambiar el tipo de cuenta le vamos a dar un clic aquí observamos que se abre esta ventana donde dice tipo de cuenta en el cuadro de abajo le vamos a dar un clic y vamos a seleccionar ahora esta opción que dice administrador para otorgarle privilegios de administrador a la cuenta que queremos que sea el nuevo administrador una vez que seleccionamos administrador vamos a darle clic en este botón que dice aceptar ahora una vez que hacemos esto vemos que ya la cuenta posee privilegios de administrador a continuación ya vamos a cerrar esta ventana y ahora el siguiente paso es cerrar la sesión en esta cuenta para dirigirnos a la pantalla de inicio de sesión para ello le damos un clic en el botón del menú de inicio y luego en este icono donde está el nombre de la cuenta que has iniciado sesión le damos un clic y seleccionamos cerrar sesión una vez que cerramos sesión ahora ya estamos en la pantalla de inicio de sesión y en esta pantalla ahora nos vamos a ubicar en la parte inferior derecha y le vamos a dar un clic al botón de inicio y apagado este que se encuentra en este lugar le damos un clic y ahora vamos a seleccionar esta opción que dice reiniciar para reiniciar la pc y que se ejecuten los cambios que hemos realizado le damos clic en reiniciar y ahora una vez que nuevamente nos encontramos en la pantalla de inicio de sesión vamos a iniciar sesión en la cuenta que queremos que sea el administrador y que le cambiamos hace un momento los privilegios a administrador en mi caso era esta cuenta que decía júpiter ahora le doy un clic para ingresar a esta cuenta y una vez que ya hemos iniciado sesión en la cuenta que queremos que sea el nuevo administrador ahora vamos a darle clic en el botón del menú de inicio y luego en este icono que dice configuración le vamos a dar un clic ahora aquí en esta ventana vamos a seleccionar cuentas y aquí en la nueva ventana que se acaba de abrir si se fijan en este momento ya esta cuenta es de administrador aquí podemos ver que dice la palabra administrador y eso es porque hace un momento le otorgamos privilegios de administrador ahora para culminar la configuración nos vamos a ubicar del lado izquierdo y vamos a seleccionar esta opción que dice familia y otros usuarios le vamos a dar un clic y a continuación aquí si se fijan ya aparece la cuenta de el antiguo administrador ahora le vamos a dar un clic a dicha cuenta y le vamos a dar clic ahora en el botón que dice cambiar el tipo de cuenta luego donde dice tipo de cuenta ahora vamos a darle clic en el cuadro de abajo y vamos a configurar ahora que sea el antiguo administrador un usuario estándar sin privilegios de administrador para ello seleccionamos esta opción que dice usuario estándar y luego le damos un clic en el botón que dice aceptar finalmente una vez que hemos hecho esto ya cerramos esta ventana y luego cerramos la sesión de la cuenta actual en que nos encontramos vamos a seleccionar cerrar sesión y ahora el último paso es nuevamente reiniciar la pc le damos clic en este botón de inicio y apagado y seleccionamos la opción de reiniciar una vez que hayamos reiniciado la máquina ahora ya estoy iniciando la sesión en el usuario que es el nuevo administrador que era el usuario júpiter si ahora damos clic en el botón del menú de inicio seleccionamos configuración y seleccionamos cuentas ahora vemos que aquí debajo del nombre de usuario vemos que está la palabra administrador eso quiere decir que este usuario ya le hemos cambiado y hemos configurado que sea el nuevo administrador de nuestra pc y ahora si me dirijo a la cuenta de el antiguo administrador en este caso era esta cuenta que decía javier y luego le doy clic en el botón del menú de inicio seleccionó configuración y seleccionó cuentas vemos que ahora esta cuenta ya no tiene la palabra administrador y esto nos indica que ha dejado de ser el administrador de nuestra pc y el nuevo usuario administrador es el usuario en mi caso que decía júpiter porque así lo hemos decidido y estos son los pasos para cambiar muy fácilmente de administrador en windows 10